Siendo el día de hoy 20 de agosto del 2020, 7 y 10 de la noche, les saluda la abogada Medalí Dolce y Salirrosas, quien tengo el gusto de representar esta noche al doctor Willy Ramírez Chavarri y a la Escuela de Postgrado Sofía para darle la más cordial bienvenida a nuestra expositora de esta noche, la doctora Angélica Sayam Vidaurre López, quien en esta oportunidad va a tratar en esta conferencia virtual que está llegando a través de la plataforma Zoom el tema de responsabilidad social compartida en tiempos del COVID-19 y el respeto al medio ambiente. La doctora Angélica Sayam Vidaurre López es abogada de la Universidad Particular de San Martín de Porres, homologado al título español de licenciado en Derecho en el año 2008 por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Perú y del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España. Es magíster en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, España. También es diplomada en Defensa y Desarrollo por el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN Lima, Perú. Diplomada por la Real Sociedad de Estudios Internacionales SEI Madrid, España. Cuenta con estudios, de doctorado, de análisis económico, del derecho y las instituciones por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido directora de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y propuesta candidata por más de 100 organizaciones civiles a la Defensoría del Pueblo. Desde el año 2000, dirige el estudio jurídico Sayan Bidaurre, desarrollando el ejercicio libre de la profesión y participando en conferencias internacionales de la UIVA, FIA, UIA, entre otras. Es miembro activo de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia y Vencedores del 2 de Mayo. Así que es un honor contar esta noche con la doctora Angélica Sayan Bidaurre para que nos pueda departir sus conocimientos en este tema tan importante. Se invita a los participantes a registrarse en el chat sus nombres completos, tal cual van a ir en su constancia de participación y también que las preguntas las formulen en el chat y también el correo electrónico correctamente escrito a cual van a ir sus constancias. La doctora Angélica Sayan, al terminar su ponencia, va a sobreinterrogarse en el chat o también levantando la mano, como es la dinámica en los eventos que organiza Sofía Escuela de Postgrado. Muy cordial, bienvenida a usted. Doctora, le dejo la palabra. Muchas gracias. 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 Buenas noches, queridos amigos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema La responsabilidad social compartida y la importancia del medio ambiente en el derecho, como derecho humano de tercera generación establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué es la responsabilidad social? ¿Cuál es la importancia de fomentar la responsabilidad social y la justicia social en el Estado, en las empresas y en la sociedad? La responsabilidad social empresarial tiene sus orígenes en el año 1953, cuando Howard Bowen plantea por primera vez el cuestionamiento sobre cuáles son las responsabilidades de los empresarios con la sociedad a fin de crear valor entre los aspectos económicos, sociales y medioambiental y lograr, de esta manera, el fortalecimiento de las relaciones de los grupos de interés, logrando de esta manera, pues, un triple resultado. ¿Y en qué consiste este triple resultado? Primero, en la búsqueda del equilibrio de las alianzas estratégicas entre el Estado, las empresas y la sociedad organizada. En segundo lugar, las políticas de certificación de calidad. Tercero, la adopción de códigos de buen gobierno corporativo que respete los aspectos de medición, como son los aspectos económicos, sociales, medioambientales, los aspectos económicos, los derechos humanos, la anticorrupción, las políticas laborales. Es importante, pues, construir ciudades inteligentes, comunidades inteligentes, forjar en la persona humana ese deseo, esa aspiración y el orgullo de formarse para ser hombres y mujeres de emprendimiento y desarrollo en sus comunidades. Mediante la responsabilidad social compartidas, que recae, básicamente, en la relación de proyectos públicos, privados, para lograr la búsqueda de la inclusión, la apertura, la tolerancia, la transparencia y la maximización de la asignación de los recursos. Para eso, pues, es importante definir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los conflictos sociales, quién tiene el derecho de propiedad y disminuir de esta manera los costos de transacción que generan, pues, que generan, pues, las inversiones o proyectos de interés público-privados en favor del desarrollo humano. ¿Y qué es el desarrollo humano? ¿Qué es el desarrollo humano? Pues, muy simple, es la calidad de vida de nuestros ciudadanos, es vivir en dignidad. Nuestro artículo primero de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la dignidad de la sociedad y el Estado. Y la pregunta es, ¿nos hemos olvidado de nuestra persona humana? ¿En dónde hemos puesto nuestra persona humana? Si bien es cierto, la responsabilidad social y empresarial es una variable relativamente nueva en nuestro país, pues, resulta de gran importancia promoverla, fomentarla con más fuerza en todos los ámbitos de la actividad social, empresarial, estatal, educativa. Las economías exitosas a nivel mundial son las que han logrado, pues, la conjunción de lo público y lo privado, mediante la justicia distributiva, el trato igualitario, la sensibilidad e innovación social, como es, por ejemplo, el reciclaje o las energías renovables, que contribuyen, pues, al mejoramiento de una sociedad solidaria, organizada y sostenible con el medio ambiente. En estos momentos de pandemia, es tiempo, pues, de enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la prosperidad, al trabajo, al bienestar, a la unidad, a la felicidad. Esos son puntos importantes en estos momentos. Es tiempo, pues, de unirnos como peruanos para lograr que el último de los hombres de nuestra patria conozca su dignidad y que nosotros, como personas conocedoras de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, podamos ser capaces de alcanzar esa dignidad que buscamos en favor de la persona humana. He escuchado, pues, diferentes opiniones sobre avanzar en la responsabilidad social directa. Efectivamente, sobre todo, he visto acá a nuestra ex defensora del pueblo, la doctora Merino, que hablaba de la responsabilidad directa. Es verdad. Pero, ¿cómo podemos avanzar en la responsabilidad directa, a una democracia directa, si ni siquiera hemos aprendido qué es nuestra verdadera responsabilidad social? ¿Cómo podemos enlazarnos, contribuir, Estado, empresa, sociedad, para lograr un bien común, un fin común? ¿Qué es lo ideal? La sociedad en la construcción de una democracia verdadera. Pero si no somos capaces de respetar la ley, no somos capaces de respetar los principios, no somos capaces de respetar el medio ambiente, respetarnos unos a otros, no podemos avanzar en el desarrollo sostenible. Y la prosperidad conjunta, la responsabilidad social, y que se entienda muy bien, no es a fin de año darles el panetón y chocolate a los pobladores, a los comuneros. Eso no es responsabilidad social, sino es inclusión, es integración, es influencia, es armonía. Todos somos herederos de nuestra tierra, somos ricos en naturaleza, por eso es necesario crear confianza, buscar la unidad, y dejemos atrás rencillas, intereses de círculo, expectativas personales, que solo conllevan a la destrucción de la especie. Vamos a colocar un videíto, un video, vamos a compartir en estos momentos un video. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí se te escucha? Claro, compártelo el video. Compártelo el video. Sí. Listo. Ya se ve lo compartido. ¡E Claudio. ¡React área! ¡A her cosa! ¡Te dije que esto es universal! ¡Ey, Jistre, jade! ¡Te dije que esto es universal! ¡B reaf sajada ! ¡Te dije que esto es marazando! ¡Ee, vea, 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 vea la barra! Como pueden ver acá, en este video, como habrán visto en este video, no sé si lo han podido ver la mayoría, habla justamente sobre el Valle del Burín. Vamos a poner un ejemplo en estos momentos sobre el problema justamente del tema del medio ambiente. El Valle del Burín, sigue muy lejos, estamos en Lima. Y hay una propuesta, por ejemplo, de la Municipalidad del Burín, de cambiar la zonificación de tierras agrícolas, las lomas y las playas, a uso comercial e industrial y residencial. Esta propuesta, pues, afecta el Valle Agrícola, el Santuario de Pachacamac, la zona de balnearios, humedales, parques, entre otros, y que el Ministerio de Cultura protege como parte del Santuario Ecológico de Pachacamac, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. ¿Cómo se darían los servicios de agua, desagüe, si ya son insuficientes en esos momentos, no? Entonces, Lima, pues, necesita este último pulmón verde, no? Para ayudar a frenar la crisis del COVID. ¿Cómo podemos, si usted la pregunta es, ¿cómo podemos conjugar la agricultura y el cemento? ¿Qué es más importante en estos momentos de crisis mundial por el COVID-19? ¿Qué es más importante, la agricultura o el cemento, no? Bueno, ahorita tenemos que pensar justamente en el sustento alimentario, pues, de la persona humana, ¿no? Más que las habilitaciones industriales, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, esto nos da el sustento económico. Tenemos que pensar en poner el punto de equilibrio entre el Estado, la empresa y la sociedad para lograr, pues, ese bienestar que todos aspiramos, ¿no? Entonces, vamos a compartir ahora, para explicar mejor la teoría de la responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? Una empresa socialmente responsable es la que cumple con un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, económica y ambiental, creando valor mediante la innovación económica y ambiental, creando valor mediante la... establece como principios de estándares en su cultura, organización social, la ética, la moral, los principios. Estas directrices en acción pueden ser la dignidad humana, el bien común, el principio de subsidiariedad, la participación social, el principio de solidaridad, la calidad de vida, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo humano, la transparencia, el desarrollo científico y ético. Aquí, por ejemplo, los abogados lo entendemos muy bien. Vamos a hacer un poquito de análisis económico del derecho. Los abogados lo entendemos muy bien, que es la pirámide de Kelsen, que es la pirámide de la jerarquía. Y tenemos a nuestra Constitución como el fundamento que norma y rige nuestras organizaciones, nuestros países, ¿no? ¿Y qué dice en el artículo primero? Vuelvo a repetir. La defensa de la persona humana y el respeto de su unidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿No? Y aquí vemos el respeto, que está, el derecho está constituido por normas jurídicas, valores y principios y conductas éticas, conductas humanas. ¿Y qué hace la economía? La economía, pues, busca la autorrealización y satisfacción de las necesidades, como con la rentabilidad, los bienes y los servicios. Y aquí vemos también la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Donde buscan, pues, justamente, la satisfacción de las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, sociales, necesidades también personales, para lograr la autorrealización. Luego, ¿qué busca la macroeconomía y la microeconomía? Pues, como sabemos, la macroeconomía estudia, pues, el comportamiento, la estructura y capacidad, ¿no? De grandes agregados a nivel nacional o regional, tales como el crecimiento económico, la tasa de empleo y desempleo, la tasa de interés e inflación, el PBI. Y la macroeconomía se centra, pues, en el estudio de unidades económicas individualizadas, así como los mercados particulares, ¿no? Pero, ¿qué buscan ambas comportamientos? Pues, los métodos económicos en la búsqueda de la eficiencia, el razonamiento jurídico, la maximización de la asignación de los recursos para lograr, ¿qué? El bienestar, la sustentabilidad y el desarrollo del medio ambiente, ¿no? ¿Qué decía Adam Smith? No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Entonces, aquí vemos nuestra pirámide de la responsabilidad social, ¿no? Compuesta, pues, por decir una responsabilidad social filantrópica, ética, jurídica y económica, ¿no? Y la pirámide del bienestar, que nos habla, pues, justamente de que deben existir ciudades creativas, participativas, inclusivas, buscando, pues, la innovación creativa, el capital social y siempre el bienestar. Entonces, aquí llevamos al punto interesante. Si tanto el derecho y la economía buscan el bienestar de la persona humana, ¿no? ¿Por qué tenemos nosotros nuestra pirámide invertida? Nuestra persona humana. Yo le he puesto la pirámide de la dignidad. ¿Por qué? Porque la persona humana debe estar en la punta de la pirámide. Porque hay tres actores válidos. La persona humana, el Estado y la empresa. Ahí hay que definir cuáles son los intereses de las partes, las necesidades de las partes, para lograr el bien común. Entonces, la responsabilidad social tiene, pues, varios enfoques, ¿no? El enfoque funcionalista, que persigue, pues, la función de regulación social, el enfoque culturalista como producto cultural, el enfoque contrupista como construcción sociocognitiva, el enfoque sociológico como relación de poder, y el enfoque humanista que busca la justicia social para lograr la dignidad humana, el desarrollo humano y la protección del medio ambiente. Y para eso, es importante, pues, que existan, por ejemplo, para los temas de los conflictos sociales, ¿no? La medición para, por ejemplo, el aspecto social, económico, los derechos humanos, aspecto medioambiental, las condiciones laborales, la anticorrupción, la prevención de la seguridad, la innovación social y tecnológica. Es así como debemos, de alguna forma, resolver, de alguna forma, los conflictos sociales, porque vemos, lógicamente, cometemos el error, ¿no?, de que existen conflictos sociales que son, se pretende insolucionar de juez y parte, y no se le da la oportunidad de expresarse a las comunidades. Entonces, el desarrollo humano busca, pues, garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida digna conforme con sus necesidades y intereses. El reto de la responsabilidad social en un mundo globalizado es implicarse en todos los aspectos de medición necesarios para lograr, mediante la participación y el diálogo, la construcción de un mundo inclusivo. Entonces, ahora, para hablar justamente del tema del medioambiente, ¿no?, mucho se tiende que tratar el tema, por ejemplo, del acuerdo de Escazú. Me lo han pedido en muchas oportunidades, ¿no?, el acuerdo de Escazú. Quería compartir antes de comenzar esta parte de exposición con otro videíto, sobre el acuerdo de Escazú. Bueno, no, 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 ahorita no lo logro ubicar el video, pero no importa. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el acuerdo de Escazú. Quería colocar un videíto que nos iba a servir para explicarlo mejor, pero bueno, para no complicarnos vamos a continuar con ello, ¿no? ¿Qué es el acuerdo de Escazú? Es un tratado internacional que regula la protección del medioambiente y la situación de los defensores del medioambiente en todas las áreas de América Latina. Este tratado es similar, similar al que se firmó en Arcus, Vindamarca, en el año 1998. Fue ratificado en España, ¿no?, en el año 2004 y entró en vigor en el año 2005, ¿no?, por los países miembros de la Unión Europea, quienes cuentan con uno de los estándares medioambientales más elevados del mundo. La política medioambiental ayuda, pues, a la economía de la Unión Europea a ser más respetuosa con el medioambiente, protege los recursos naturales de Europa y preserva la salud y el bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea, quienes tienen claro que la calidad medioambiental es fundamental para nuestra salud, nuestra economía y nuestro bienestar. En estos momentos de incertidumbre mundial, de pandemia, de pérdida de credibilidad de los estados, por el índice desmedido de corrupción o por los intereses particulares de algunos gremios o grupos de poder, esta regulación, pues, resulta necesaria para proteger y salvaguardar los espacios de conservación que están amenazando en toda América Latina por proyectos económicos que no cumplen con las regulaciones establecidas. Pero, ¿qué dicen algunos grupos empresariales? Este acuerdo amenaza la soberanía, genera inestabilidad económica en las inversiones y que además es una normativa, ¿no?, que existe en el país, pero lamentablemente, y lo sabemos, no se cumple, efectivamente. Hay una consulta previa, pero nosotros sabemos que la teoría existe, pero ¿en la práctica existe realmente? Porque tenemos 250 conflictos sociales, y hay que decirlo, 250 conflictos sociales. Ya hemos visto hace un momento este video del problema que existe justamente en los valles del Urín, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? He escuchado también distintas posiciones a favor o en contra de este acuerdo, pero solo se observa la poca voluntad del empresariado peruano de ver que sus inversiones sean sostenibles a través del tiempo, respetando pues el esquema planteado en un inicio de la pirámide de la dignidad. Y hemos explicado la pirámide de la dignidad, que en toda negociación existen tres actores válidos, el Estado, la empresa y la sociedad. Ahí hay que definir cuáles son los intereses de las partes, las necesidades de las partes, para lograr pues el bien común, el bienestar general, pensando en principio en la dignidad de la persona humana como principio fundamental y supremo de la una sociedad organizada, una sociedad democrática, una sociedad solidaria. Como vuelvo a repetir, a través del tiempo, respetando el esquema que hemos planteado de la pirámide de la dignidad, ¿no? Es importante lograr la armonía entre estos tres actores válidas para lograr pues también la maximización del desarrollo sostenible y el bienestar de las partes. Nadie está en contra, nadie está en contra de las inversiones. Bienvenida sea, pero en estos momentos de historia, de pandemia, nos compete trabajar en función de la dignidad de la persona humana y su desarrollo integral. Un tratado internacional no es una pérdida de soberanía, como he escuchado algunos juristas mencionar, como lo vienen sosteniendo, ¿no? Sino una manifestación de la voluntad del Estado que hace valer la voluntad de las comunidades y los pueblos, tal como existen los acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con la Organización Mundial del Comercio, que son acuerdos que benefician al empresariado y nunca han dejado, han quejado, se han quejado de, por la soberanía. Por otro lado, el tratado no restringe, no restringe y cede territorio de la Amazonía como lo han manifestado algunas personas. Eso es totalmente falso, porque si leemos el tratado, la Amazonía no está mencionando en el tratado. Lo que sí figura en el tratado es una regulación para hacer que la información ambiental sea transparente y accesible al público. Una profundización de los derechos de participación política al de los ciudadanos, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas que viven en los territorios y que necesitan estar informados sobre el tipo de inversión que van a realizar en la tierra. Como ven, este tratado no afecta a la inversión privada. Por el contrario, coadyuva al desarrollo sostenible de forma participativa, democrática y redistributiva. Si bien es cierto, esta normativa existe en el país, como lo vuelvo a repetir con las consultas previas, este tratado pues lo mejora, lo complementa y lo fortalece. En tal sentido, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la nación. Por esa razón, existe la necesidad en estos momentos de pandemia, en estos momentos que nos competen en la historia, de ratificar el tratado para respetar y garantizar la supervivencia de la especie, la persona humana como fin supremo del Estado. La inversión, sí, como vuelvo a repetir, bienvenida sea, pero sostenible, responsable, justa, con participación de las comunidades y respeto del medio ambiente, como derecho humano de tercera generación. En estos momentos debemos enfocarnos en lo más importante, en la salud, en el derecho a la vida, en el derecho a la educación, en la prosperidad, en el trabajo, en la agricultura, en espacios prioritarios para que la dignidad de la persona humana sea realmente justa, ¿no? Y sea, y realmente tengan esa calidad de vida que aspiran los pueblos hermanos. En conclusión, hacemos un poquito, pues, de análisis, hemos hecho un poquito de análisis económico del derecho también, ¿no? Que es una corriente considerada dentro de la teoría del derecho que se inició en el año 1960 por Rona Cusó, economista y abogado, y seguida por Joseph Stiglitz, economista, ¿no? Richard Kostner, ¿no? Que consiste, pues, en buscar el punto de equilibrio entre el derecho y la economía, ¿no? A fin de maximizar la asignación de los recursos, ¿no? Y buscar de esta manera el bienestar general, el bien común, el concepto de la importancia, del respeto de la dignidad de la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado, no puede quedar en una pirámide invertida, como la hemos venido ejerciendo en estos casi 200 años de vida. Y en estos últimos 30 años se han hecho contratos entre Estado y empresa y nos hemos olvidado de nuestra persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. No nos vamos a cansar de repetirlo, porque algunos están diciendo también que son teorías de las partes izquierdas, pero no, yo, ustedes saben que soy una persona ni de izquierda ni de derecha, soy una persona que defiende los principios constitucionales, defiende la ley y defiende un Estado democrático, la gobernalidad democrática, que debemos impulsarla para lograr la dignidad humana. Creo que, de alguna forma, creo que es un aporte lo que hemos dado sobre la importancia de la responsabilidad social compartida entre el Estado, la empresa y la sociedad, y la importancia del medio ambiente para lograr el bien común. Muchas gracias a todos y, bueno, estoy sujeto a las preguntas. Gracias, doctora. Doctora Angélica, hay una pregunta que le voy a transmitir, que ha formulado el participante Miguel Aurelio Baca Villar. Antes de ello, ya se le da la cordial bienvenida al doctor Willy Ramírez Chavarri por estar ya desde este momento con nosotros. Voy a dar la lectura a la pregunta del participante Baca Villar. Un momento, ¿qué ha pasado? A ver, disculpen, fallas técnicas, voy a volver a leer. Dice, ¿es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible con la dignidad humana? ¿Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad? ¿Las personas están obligadas a contribuir y colaborar inexcusablemente con estos propósitos? Es la pregunta, doctora Angélica. Bueno, el artículo primero de nuestra Constitución establece, y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Si hay algo que tenemos que rescatar de nuestra Constitución del año 93, es este artículo. Nuestro artículo primero, que habla justamente de la calidad de vida, de la dignidad de la persona humana, del respeto de sus prioridades para vivir en dignidad. Si nosotros no lo hemos entendido a lo largo del tiempo, tenemos que hacerlos entender a todas nuestras autoridades, que lamentablemente hoy en día, a nivel mundial, sobre todo América Latina, que hace 30 años se hubo la apertura económica y nos olvidamos de establecer pautas necesarias para lograr nuestra llamada pirámide de la dignidad, persona humana, Estado, empresa. Tenemos que cambiar esa filosofía ahora y esquemas contractuales que han habido en estos últimos 30 años para lograr que el desarrollo sustentable sea manejado por tres actores válidos, el Estado, la empresa y la sociedad organizada. Muchas gracias, doctora Angélica. Continuando con las preguntas del participante Jaime Bobadilla. Dice, doctora, ¿qué opina usted del Pacto de San José de Costa Rica? Bueno, son acuerdos que tenemos con nosotros respetar, acuerdos de derechos humanos que tenemos que respetar en todos los aspectos de la dignidad humana, en derechos humanos, en los medioambientales y todos los esquemas que pueden haber dentro de una sociedad libre organizada. forzar a la persona humana de hoy en día la innovación social, la innovación tecnológica debe unirla de la mano de estándares de calidad de vida. Todos estos acuerdos pueden quedar sin efecto si no somos capaces de contribuir todos juntos por esa unidad y esa participación ciudadana, ¿no? somos todos unidos, Estado, empresa y sociedad. Ahora le voy a ceder, que encienda su micrófono, el participante Miguel Aurelio Baca Villar, que ha escrito una pregunta. Adelante, ¿me escucha la doctora? Buenas noches, ¿me escucha? ¿Me escucha? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, quería justamente preguntarle acerca del llamado interés moral con respecto a las acciones en defensa del medioambiente, porque he leído de que, o sea, no es necesario que una persona tenga un interés económico, dice que cualquier persona puede interponer una denuncia a favor del medioambiente. Gracias. No, exactamente. Como le digo, el medioambiente es un derecho humano de tercera generación. Cuando se ven vulnerados los derechos del medioambiente, exactamente, cualquier persona que se sienta afectada puede interponer una acción tanto en el Estado como a niveles internacionales, ¿no? hoy en día el medioambiente es fundamental para la supervivencia humana. ¿Cómo es posible que ahorita, por ejemplo, que estamos en una etapa de pandemia, no contemos con oxígeno, no contemos con alimentación, no contemos con viviendas dignas, toda la pobreza que hemos visto en nuestro país, ¿no? Y ahorita nos encontremos de alguna forma en uno de los países con mayor, mayor índice de afectados por el COVID-19. Esto no se puede repetir. ¿Qué hemos hecho en estos 200 años de vida republicana? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vergüenza realmente? ¿No? Y en estos últimos 30 años solamente se han dedicado a hacer negociaciones entre Estado y empresa y se olvidaron de esta persona humana? 250 conflictos sociales son la prueba en la cual el Estado no está caminando y las empresas no estamos caminando bien. Aquí, de ahora en adelante, tenemos que caminar con nuestra pirámide de la dignidad. Estado, empresa y sociedad para lograr el bien común, definir cuáles son nuestras necesidades, nuestros intereses y lograr el bienestar general. Gracias. Doctora, otra pregunta del participante Jaime Bobadilla indica el acuerdo de serrativo y perderemos nuestra patria. ¿No escuchó? El participante Jaime Bobadilla le formula la siguiente pregunta. ¿El acuerdo de Escazú si se ratifica perderemos nuestra patria? ¿De ninguna manera? Esto es, eso no, este es un, no es, aquí no se pierde ningún tipo de soberanía como han sustentado algunos, algunas personas, ¿no? El sector empresarial justamente manifiesta que se pierde soberanía, que va a haber problemas con el tema de la economía y de las inversiones, pero esto va a haber una pérdida de ninguna mente de soberanía, al contrario, este es un acuerdo equiparado de alguna forma, como lo vuelvo a repetir, con el acuerdo existente en la Comunidad Europea de Arnur, ¿no? Y al contrario, porque la Unión Europea, por ejemplo, ha demostrado que es la mejor modelo a seguir con respecto al tema de la protección del medio ambiente. Esto es lo que se quiere hacer en América Latina, porque efectivamente hay, por ejemplo, en el país, ¿no? en el Perú, está en la consulta, en la ley de consulta previas, pero díganme ustedes, ¿se cumple realmente? ¿Respetamos a nuestra persona humana que todos los días vemos los maltratos que existen a nuestras comunidades, a nuestros pobladores del campo? ¿Se cumple? ¿Para comenzar a ser independientes y soberanos realmente? Hay que pensar por casa, sí, pero respetando nuestra Constitución, respetando nuestras leyes, respetándonos unos a otros, porque si no sabemos respetarnos, definitivamente, pues, no podemos decir que sí, que nosotros perdemos soberanía, perdemos territorio, acá no se pierde nada, lo único que se pierde y se ha demostrado en esta pandemia con tanta corrupción, se les ha dado a diferentes ministerios, funcionarios, capital, para que puedan salvaguardar a nuestros pobladores, y qué se ha hecho, se lo han llevado al bolsillo, esto es una vergüenza en tiempo de pandemia, entonces, sí, vamos a resolver nuestros conflictos sociales en el Perú, perfectamente, pero respetando la Constitución, esa Constitución que le han hecho en el año 93, comenzando por su artículo primero, y lógicamente en su momento se tendrá que reformar, ¿no?, en algunos artículos, para darle la prioridad, el derecho a la vida y el derecho a la salud a los pobladores, a la población, ¿no?, como principio fundamental y supremo, de nuestra dignidad. Doctora Angélica, hay una última pregunta del participante Víctor Rivas que indica, ¿qué opina de los entes fiscalizadoras del Estado en materia ambiental? Por ejemplo, UFA, Ana. Bueno, ellos creo que están cumpliendo su rol regulador, fiscalizador, sin embargo, deben tratar, quizás, con nuevas metodologías, ¿no?, innovadoras, para que justamente se puede impulsar estos acuerdos, estos conflictos se puedan resolver, teniendo en cuenta que existen tres actores válidos, el Estado, empresa y sociedad, lo vuelvo a repetir, ¿no?, porque muchas veces lo único que quieren resolver los conflictos solamente, por ejemplo, la PCM, solamente ellos van, quieren resolver el conflicto, no se le escucha, por ejemplo, al defensor del pueblo, que tiene que defender al pueblo, ¿qué pasa con el defensor del pueblo que tiene que estar ahí organizando sus equipos y salir a defender a nuestras comunidades? Entonces, debe haber canales importantes, contribuyamos con, sí, con esta organización, con la ANA también, para que, porque si no, no se puede abastecer sola, ¿no?, para que, y formar los equipos. En el Colegio de Abogados había un proyecto, inclusive con estudio de directora de Hacios Humanos, para formar a nuestros abogados conciliadores para la resolución de los conflictos sociales. Queremos, queríamos contribuir con el gobierno para, lógicamente, contrarrestar esta problemática existente en nuestro país, ¿no? Ya también en su oportunidad tuvimos la participación frente al conflicto de Espinar, y lamentablemente hoy en día hay otro conflicto en Espinar, ¿no? Pero mientras el Estado no cumpla con la verdadera regulación, la empresa con su responsabilidad social, y la sociedad organizada que tiene que manifestar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones, mientras no sepamos cada uno cuál es nuestro verdadero rol, no vamos a poder avanzar en una sociedad más justa, más organizada y más democrática. Bien, doctora, ahora también ya no leo otra pregunta, a ver, el participante de Víctor Rivas indica, ¿me permite intervenir con comentario? A ver, a ver, doctor o señor licenciado ingeniero, a usted con mucho respeto se le cede la palabra para que lo escuchamos, adelante. La doctora Angélica está llana seguir pudiendo superar las dudas que todos los participantes les formulan. Muchas gracias. Buenas noches. Doctora Angélica Zayán, felicitarla por esta exposición y permitirnos también participar con con algunas experiencias que ya hemos vivido como sociedad organizada. Mi comentario que quería hacerle o que también ya usted nos comentó algo es sobre los entes fiscalizadores que tenemos en el Estado. Estos entes fiscalizadores le comento pertenezco a una organización denominada Consejo de Defensa de la Biodiversidad en la cuenca del río Cañete. Allí tenemos los impactos ambientales sobre el río que ocasionan las empresas mineras que están en cabecera de cuenca. se encuentran empresas hidroeléctricas que también ocasionan algunos impactos y el impacto del saneamiento básico. Existe una carencia enorme a nivel nacional sobre el saneamiento básico de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes de alcantarillado por ejemplo en el ámbito del valle del río Cañete diría que un 95% carece de filtros adecuados para que el agua residual ingrese de regreso al río. esto está ocasionando pues como se comprende una pérdida de la biodiversidad existente y todo exactamente todo lo que vemos de verde en el valle depende exclusivamente del río Cañete y si las aguas del río Cañete parece que ha sufrido fallas técnicas de conexión del participante se movió su computadora aparece y se 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 ha ido a ver unos minutos bien bueno doctora por el chat no visualizo otras preguntas si solo felicitaciones a usted doctora y bueno creo que ya no hay otros participantes han levantado la mano el doctor Antonio Tinajeros doctor es buena noche escucha puede me escucha me escucha escucha la doctora Angélica Zayán Vidal lo escucha atenta para resolver su inquietud adelante buena noche me escucha no doctora este mire este usted usted obviamente es la opinión que se firme el tratado de Escazú y usted ha opinado o ha comentado diciendo de que de que eso no significa el firmar un tratado no significa perder soberanía pero bueno la praxis creo que nos enseña en el sentido de que por ejemplo se dio el 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 indulto a Fujimori y fue fue este que es un acto internacionalmente de plena soberanía y fue dejado sin efecto aparentemente doctora usted también ha hablado de que sencillamente como director de derechos humanos algunos algunos temas doctora durante su gestión como director de derechos humanos usted impulsó algún informe o sea absorbió alguna consulta en el tema del medio ambiente relacionado a a la problemática de los relaves mineros o algo por el estilo coméntenos doctora porque usted es la que ha tocado ese tema no 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 lo estoy trayendo yo de afuera no usted es el que ha hablado de como director de derechos humanos y como esa problemática relacionado a este tema de escazú no yo bueno yo soy de la opinión de que para mi opinión personal este firmar un tratado es es compartir una soberanía prácticamente no porque nos imponen pues reglas y decisiones de plena jurisdicción de de entidades externas al estado ¿no? doctora a ver compártanos por favor y háganos recordar que que trascendente hizo cuando usted era director de derechos humanos en el tema que usted nos ha expuesto esta noche gracias bueno si recuerdan cuando estuve justamente en el año 2012 justamente hubo un conflicto de Espinar Jusco en el cual justamente el alcalde de Espinar estuvo preso justamente por defender su territorio por defender sus tierras porque estaban contaminadas y los los animales de los pobladores estaban muriendo estaban muriendo entonces lógicamente un conflicto al alcalde se le encarceló ¿no? y tuvimos que intervenir porque el colegio de abogados del Cusco nos pidió la participación justamente de la dirección ¿no? justamente pues el doctor Willy también era en esa época miembro de la junta directiva ¿no? y pudimos participar justamente en la escarcelación del señor alcalde eso lo pueden ver y corroborar en ¿cómo se llama? en el YouTube que ahí sale justamente sobre el conflicto social de Espinar ¿no? y mi participación ¿no? en diferentes medios de publicidad ¿no? de publicación ¿no? y pudimos lograr la escarcelación del señor alcalde porque aquí hay que entender en principio que el Estado debe regular con eficacia la empresa con responsabilidad social que ya hemos explicado en este curso ¿qué es la responsabilidad social? que como vuelvo a repetir no es darle el panetón y el pago a fin de año a los pobladores eso no es responsabilidad social la responsabilidad social es respetar el medio ambiente para la sustentabilidad y lograr la calidad de vida y la sustentabilidad y el bienestar mejor dicho de nuestros pobladores ¿no? entonces todo es y lógicamente los pobladores tienen que manifestar cuáles son los intereses cuáles son las necesidades cuáles son sus trabajos qué es lo que necesitan realmente los pobladores para lograr pues esta armonía entre las tres partes fundamentales que yo en mi bueno me falta hacer la tesis todavía sobre la pirámide de la dignidad pero estoy impulsando ¿no? la pirámide de la dignidad que es persona humana estado empresa intereses más necesidades igual bien común eso de un que fue muy interesante ¿no? porque me permitió ver realmente la problemática que existe a nivel nacional sobre los 250 conflictos sociales y como lo vuelvo a repetir como algunos dicen que ahí estaban promoviendo grupos de izquierda de derecha o bueno no sé yo no entiendo ni izquierdas ni derechas yo soy una persona de centro de centro porque simplemente me centro en lo que dice la constitución el respeto a la ley la práctica de la justicia y lo que dice el artículo primero de la constitución que eso es lo que lo que de alguna forma siempre enrumbó mi camino profesional ¿no? Ahora este Medalí ¿me permite por favor? ¿me permite la doctora Medalí? Aló doctora Medalí ¿me permite? Sí estaba activando mi micrófono adelante doctor Doctora a ver por favor había otro tema sobre la postura de usted versus mi postura en el sentido de que yo obviamente no tengo la el expertise que usted tiene como varias veces directora en el colegio de Lima en el sentido de que firmar un tratado de un tratado por el por el Estado peruano es prácticamente compartir la soberanía bueno hasta inclusive en mi postura recogida la praxis no necesariamente la doctrina es que se pierde soberanía y usted a ver cómo me podría usted refutar de que mi postura es la equivocada y no tiene un sustento gracias bueno efectivamente este doctora angélica el su micrófono se ha apagado el micrófono ahora ahora sí ahora sí como les decía los grupos empresariales manifiestan pues que este acuerdo amenaza la soberanía genera inestabilidad en las inversiones en la economía que además es una normativa que existe en el país ¿no? pero lógicamente y lo sabemos nosotros en la práctica no se cumple no se cumple ¿no? he escuchado pues es verdad las distintas oposiciones políticas empresariales ¿no? distintos cancilleres también en favor o en contra ¿no? pero después de cómo se llama de analizar esta problemática el problema de la tierra del medio ambiente el momento actual que nos compete en el derecho de la protección del medio ambiente para la supervivencia humana yo le pregunto y después la explicación que va sobre la responsabilidad social sobre la importancia del medio ambiente como vuelvo a repetir para la convivencia y el bienestar de la persona díganme ustedes ¿podemos nosotros pensar que se nos va a quitar soberanía? ¿no? esto simplemente es como en Europa en Europa es uno de los países más desarrollados en temas del medio ambiente porque ellos piensan que esto les brinda calidad de vida les mejora las economías ¿no? y lógicamente contribuye al desarrollo de sus países comunitarios ¿no? pero si nosotros no entendemos así bueno hay como digo opiniones de favor o en contra en mi opinión particular yo sí estoy a favor que se ratifique el tratado porque hasta que no aprendamos a respetarnos unos a otros respetar las leyes respetar la constitución respetar la dignidad de la persona humana lamentablemente estamos sujetos no podemos darle nuestras tierras a nadie ni siquiera a veces a nuestros compatriotas ¿por qué? porque no sabemos administrarlas o empezamos a administrar nuestras tierras nuestros objetivos nuestra dignidad nosotros mismos si no de lo contrario pues vendrán pues otras empresas lógicamente a querer quitarnos nuestras nuestras economías a querer quitarnos nuestras riquezas y eso no lo vamos a permitir esto solamente no es un un tema que nos quite en soberanía sino simplemente salvaguardar de alguna forma la mantenernos en comunicación en publicación de todo lo que se viene realizando ¿no? para el bienestar justamente de las comunidades para lograr las ciudades inteligentes las comunidades inteligentes y que todos se involucren en el bienestar general ok ¿está bien? si se la ha escuchado claro doctora en el chat hay felicitaciones a su ponencia a su persona por tan excelente ponencia también es la están escuchando a través de la escuela Sofía posgrado aparte que es a nivel nacional en todo el Perú contamos con la presencia de la abogada de la doctora Corina Miranda de Arana desde Guayaquil a Ecuador a quien se le agradece su participación y acto seguido también hay un comentario el participante de Rivas que se fue su señal dijo problema de conectividad es ingeniero quien había estado participando se le agradece y acto seguido voy a dar pase al doctor Willy Ramírez me permite para solamente un minutito para terminar lo que estuve y no me pudieron copiar en antes me permite gracias les comentaba que había pues ese problema de la contaminación que está siendo objeto el río Cañete y por ende todo lo que produce y todo lo verde que vemos allí ¿qué tipo de impactos hay? el impacto les decía de las empresas mineras que no están bien fiscalizadas mire nosotros hemos recibido informe de la OEFA el órgano de especialidad especializado en control ambiental y deja que desear las respuestas que recibimos igual con la parte energética que es la parte que corresponde a la central el platanal la parte minera que corresponde a las partes a las zonas altas de la cabecera y cuenca del río Cañete en la zona de Yauyos y el problema de la contaminación de la falta de saneamiento básico es enorme esa brecha sobre todo de saneamiento básico idénticamente en lo que es la de la minería y de la la cuestión de energía y lo que notamos allí es que hay debilidad en la los órganos de fiscalización frente al entendemos que las empresas tienen un un buen una buena oficina de imagen y que hace que todo esto pues parezca muy bueno todo pero no no vemos así y una buena parte de la población conoce de esta temática entonces igualmente si ustedes recuerdan la OEFA fue solicitó a la OCDE para que sea sea calificada pero con los problemas que tenemos en el país pues no fue calificada por la OCDE para que la el Ministerio del Medio Ambiente que es una entidad muy bien organizada con buenos recursos pero sin embargo a través a pesar de su facilidades técnicas que tiene a través de sus profesionales no llegó a satisfacer a los requerimientos técnicos que requiere la OCDE bueno hay mucho más que por hablar pero creo que podríamos dejarlo para otro momento voy a comunicarme con ustedes para poder conversar un poquito más doctora Angélica Zayán muy agradecido por por su intervención y por su disertación gracias se le agradece a Ingeniero Rivas así como a usted a todas las personas participantes que han formulado su pregunta y acto seguido también se agradece al doctor Willy Ramírez Chavarri quien es el promotor de noche a noche a través de la plataforma Zoom a través de la escuela de postgrado Sofía contribuir con nuestro país con las labores académicas y de manera gratuita no sólo la participación para poder escuchar los variados temas que nos vienen capacitando con ilustres y personas especialistas en cada materia sino también por la entrega de las constancias de participación lo cual lo hace de manera gratuita por lo tanto le cedo la palabra al doctor Willy Ramírez Chavarri buenas noches me despido de usted antes quería felicitarse por su candidatura al jurado nacional de elecciones como representante del colegio de abogados al jurado de elecciones gracias gracias bien el el agradecimiento sincero a Angie con con quien nos une una larga amistad bueno nos conocimos allá por el año 2011 en en donde hicimos una impecable campaña y se logró el ansiado triunfo y ella fue durante el año 2012 nuestra directora de derechos humanos en la junta directiva del colegio de abogados de lima que estaba liderada por el doctor raúl chanamé y eso eso nos permitió al gremio al gremio como tal a los abogados de lima conocer de cerca y de la fuente directa a la a los denodados esfuerzos de Angie en la salvaguarda y en la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas creo que Raúl chanamé no se equivocó aquella vez al encargarle tan delicada dirección porque yo creo que es aquella que mayor responsabilidad tiene y si vamos al tema de hoy es aquella que mayor responsabilidad social a su vez tiene bueno hemos visto la férrea defensa en la injusta detención del alcalde que lo único que hacía era luchar porque se respete la integridad de su comunidad y esto creo que lo haría cualquier padre o cualquier madre de familia o cualquier jefe de familia o cualquier líder comunitario y resultó injustamente detenido Angélica o Angie como yo le digo de ex cariño ella ella fue la que salió al frente y que contó con el respaldo además de toda nuestra junta directiva y esto le mereció un reconocimiento también a nivel de la asamblea general de delegados que es el ente supremo de nuestro colegio de abogados bueno hablar de la protección del medio ambiente es un tema vasto es un tema muy muy amplio Angie tiene experiencia y tiene un amplio know-how también sobre estos temas ella viene de la escuela de Europa España para ser más específicos en donde ha cursado su doctorado en donde ella pues ha culminado los estudios con honores y está pendiente de la lectura de la tesis y nada más ella ella representó a los jóvenes abogados de nuestro país ante el rey Juan Carlos I en España Angie Angie también es una gran luchadora acerca de lo que yo y algunos otros colegas llamamos o denominamos el quinto suyo más de tres millones de peruanos están fuera de nuestro país y que se fueron por buscar nuevas y mejores oportunidades y no solamente para ellos sino para toda su familia el tema de las remesas yo escuchaba al presidente de México ayer o hace dos días decir de que lo único que los que los podrá sostener durante esta pandemia y durante esta crisis económica producto de la pandemia son las remesas y algo similar es lo que sucede en nuestro país y no era justo de que ellos estén representados por alguien que representaba a su vez a Lima Metropolitana creo que el objetivo se ha cumplido Angie ahora ya existe el distrito electoral de los peruanos en el exterior y yo considero que no es necesario que estas personas viajen o bueno dejen su trabajo sus estudios su quehacer porque estamos dando muestras de que gracias a las nuevas tecnologías podemos estar conectados podemos hacer el teletrabajo o el trabajo remoto tenemos la suerte y la humildad al canto de que se conecten personas de otros países como la colega del ecuador de guayaquil bueno tenemos ahí algunos asistentes o participantes que se conectan de colombia de bolivia de brasil también de argentina de españa mismo que a pesar por la hora bueno hay siete horas de diferencia hoy en día bueno en cualquier tratado o en cualquier convenio hay sesiones y concesiones esto es una regla fundamental y nosotros debemos ser permeables a eso si yo voy a firmar un convenio yo tengo que ofrecer algo y tengo que recibir algo también ese es el ganar ganar porque si se habla de el ganar perder o de el perder ganar hay uno que va a tener ventaja en ese sentido creo creo que es conveniente y se hace necesario que revisemos como hombres y mujeres de derecho que somos revisemos detenidamente el texto de este documento y veamos en qué parte en qué parte se estaría encondicionada estaría vulnerando a nuestra soberanía pero hablar también de soberanía en pleno siglo 21 es hablar de lo que los estudiosos le llaman soberanías perforadas porque tenemos límites tenemos fronteras en donde somos soberanos pero a su vez las transnacionales han roto ya no existen ya las fronteras físicas en el nuevo mundo o en el nuevo orden mundial en donde las transnacionales son pues las que dominan estamos viendo que la vacuna por un lado Rusia por otro lado China por otro lado Estados Unidos y por otro lado están los empresarios los de las transnacionales y los detractores de ellos dicen no no te vacunes porque en la vacuna te van a poner un chip te van a inyectar algo bueno no sé hasta qué punto sea cierto eso también está el tema no al 5G porque por medio de el 5G tú te estás contagiando o tú te estás contaminando lo cual es una reverenda tontería pero sin embargo existen compatriotas nuestros que están destruyendo las antenas de la telefonía y después están reclamando porque no tienen conexión entonces ahí Angie hay que continuar en esa tarea de informar comunicar y quizás en eso falla no sólo nuestro gobierno de turno sino también las propias empresas no tienen buenos comunicadores o buenos mensajeros buenos emisarios y es algo también que nos puede servir como una llamada de atención a nosotros los profesionales del derecho porque las nuevas tendencias del derecho en gran parte van hacia ese lado derecho y medio ambiente y no estamos preparados aún en las facultades de derecho en las escuelas de derecho de las universidades peruanas se sigue formando a los abogados como hace 30 o 40 años entonces nos estamos quejando ahí ¿sobran abogados? sí pero también faltan abogados esa nueva generación de abogados que contribuyan al desarrollo sostenible o al desarrollo sustentable vean dentro de los ODS de Naciones Unidas está contemplado y el número 17 además establece el tema de la firma de acuerdos tratados convenios pactos o ¿cómo se llame? documentos vinculantes que nos permitan trabajar juntos como humanidad olvidémonos de que yo soy peruano tú eres ecuatoriano chileno todos somos la raza humana o la especie humana en todo caso y debemos procurar porque precisamente el rol de nuestra profesión es garantizar la sana convivencia en sociedad hasta el Papa Francisco nos ha dado una encíclica creo que se llama laudato si en donde precisamente dice cuidemos la casa los estudiosos de los derechos humanos consideran también de que si yo me llevo bien con mi semejante y me llevo bien con la madre naturaleza definitivamente que me voy a llevar bien con Dios alaya veje o va como se llame con ese ser divino entonces cuidemos nuestra casa y no hay que pensar de esa forma egoísta de que bueno pues ya de aquí a unos años yo ya me muero y lo que venga después no eso es algo que debemos desterrar mi más sincera felicitación y agradecimiento a Angie por esta brillante brillante conferencia he llegado tarde porque vengo de una entrevista de Televisa sobre otros temas de coyuntura y lo lo poco o los últimos minutos que he escuchado me han servido ya para incrementar o ampliar en algo mi conocimiento acerca de este tema tan importante que es el de la responsabilidad social compartida muchísimas gracias Angie muchísimas gracias al auditorio han sido casi 40 participantes ojo esto está quedando grabado y luego formará parte de nuestra videoteca de nuestra videoteca de nuestro canal de YouTube y a los que por diversos motivos no han podido asistir estoy seguro que van a visualizar este video después y van a empaparse en algo de este importante tema que es el de la responsabilidad social compartida en donde Angie expone brillantemente el tema de la pirámide de la dignidad es algo nuevo que el día de hoy he aprendido muchísimas gracias Angie nuevamente el abrazo fraterno el abrazo sincero esperamos tenerte pronto con otra conferencia y por qué no el desarrollo también de algún curso algún diplomado sobre estos importantes temas bueno a don Víctor Rivas muchas gracias y que siga con esa con esa gallarda tarea protección de nuestra casa grande hasta la próxima gracias gracias gracias